el dss de los relojes te presenta en esta ocasión nada más y nada menos que esta pieza un omega con máquina 1120 el llamado sin master diver 300 metros con una máquina 1120 de 23 joyas movimiento automático pues mira si debe de lucir una máquina omega su caja con su empaque su cubre polvo y su tapa jaspea dita en forma de olas y el caballito sin master por dentro está la referencia del reloj ahí vemos la referencia que es una referencia 168 punto 16 22 si de omega sin master 300 metros 38 milímetros sin contar corona el bisel mide 36 milímetros cristal zafiro y ahorita vamos a ver la parte de frente vamos a proceder a taparlo ya sabes el único hincha loco que te muestra el movimiento en la máquina de un reloj en sus vídeos aquí en méxico ciudad de méxico el dss de los relojes divagando a través del tiempo pues mira ya una vez sellado tapado con una tapa de rosca ahí está qué bonito se ve el caballito sin master corona roscable y pues mira ahí está en la parte frente qué bonito reloj cristal zafiro calendario el 3 corona roscable bisel giratorio de aluminio cabe resaltar que también ya salió en biseles de cerámico e incluso hay de este tamaño de bisel cerámico y automáticos y coaxiales han sido muchas versiones de esta pieza pero este es el primer hito y el más fregón de esta línea bueno al menos para mí porque es el icono de aquí parte todo los coaxiales los cerámicos los normales las letras rojas su válvula de helio es un reloj de caballero ahí está mira si master profesional cronómetro 300 metros diver aplicaciones lumen verde en puntitos y embarras dice el giratorio unidireccional su extensible muy especial su tejido muy especial su broche desployante de omega si master profesional pues mira algo al conocedor de los divers sabe de lo que hablo sus manecillas en forma de espada muy bonitas su instantero central de el reloj con el punto distintivo al acero de las manecillas para que se note su lumen en el punto del bisel sus guardas en aceros estas se llaman guardas las que protegen la corona corona roscable estos traen una serie en el brazalete que está aquí ya vemos al inicio de el vídeo la referencia del modelo por dentro de la tapa esta se desenrosca también es la válvula de helio para soltar la presión de helio y pues en fin el ss de los relojes se presentó el sin master unos lo conocen como 36 milímetros otro como 38 milímetros pero lo que sí es que es un sin master profesional automático máquina omega 11 20 referencia 168 16 22 carajo dale like comparte y suscríbete desde la ciudad de méxico te saludo así se metió a la alberca chulada y Gracias. Gracias. Gracias.